Bueno, ¿pueden identificar esta imagen? ¿A qué época les parece que corresponde? Grecia, muy bien, el Partenón. Ahora fíjense esta imagen. ¿A qué se parece? Un Partenón reconstruido, ¿no? Este es la Walhalla, que es un edificio que está en Alemania. Vamos a ver que el neoclasicismo justamente va a buscar con fidelidad la reproducción del modelo clásico, con la mayor fidelidad posible. Y en este cuadro, ya que acabamos de ver Rococó, acá tiene una síntesis del Rococó, ¿no es cierto? Muy básica, pero viene muy bien. Comparémoslo con el espíritu neoclásico. De la imaginación, ahora vamos a volver a la razón. Hay quienes dicen que Luis XVI anticipó el neoclasicismo, ¿no? Con el estilo Luis XVI, justamente. Pero, en general, el neoclasicismo se va a identificar con lo contrario a la monarquía, que es la Revolución Francesa. De la recarga decorativa a la discreción. De las formas curvas, que tanto hemos hablado de la S, la C. De las formas curvas de componer Rococó a las formas rectilíneas, basadas en formas geométricas puras, que ustedes acordarán algo del Renacimiento, ¿verdad? De el estilo pictórico, la línea. Importa mucho la línea de contorno y el dibujo. De la forma abierta a la forma cerrada. Bueno, en fin. Tenemos una serie de cambios. Tal vez, para mí, si tengo que elegir uno, el más importante es los temas. Si en la Revolución Francesa te agarraban hablando, perdón, iba a decir hablando de pelotudeces, perdón el término. Si te agarraban hablando de temas frívolos, de dilemas de amor, de amoríos, de cortesía, a la guillotina, ¿no? En la pintura neoclásica y en el arte neoclásico lo que va a interesar es lo serio, lo histórico, lo social, lo político. Iba a hacer una comparación con nuestra época, pero no me quiero meter en líos para los que vean los videos. Pero claro, parece el militante político que te caga pedo si vos te tomás un momento de descanso, de relax. ¿No? Entonces, esta es la época del neoclásicismo. La militancia de la Revolución Francesa. Entonces, la pintura va a dedicarse a temas serios, temas históricos. Si nos habla de mitología o de historia clásica es porque va a estar haciendo propaganda directa o indirecta de la Revolución. ¿No? Y lo que importa es la vida pública. Nada de molestarnos con tu vida privada en el arte. Eso que no, queda suprimido. Es propio de los aristocratas ociosos. Cuidado, ¿eh? Que te mandan a la guillotina. Ahora, los temas principales de la pintura neoclásica van a ser los temas históricos, sociales, políticos. ¿No? Que tengan un contenido, un mensaje. Ese es el fuerte contraste que vamos a ver. Y en esta brevísima introducción que vamos a hacer es del neoclasicismo. Creo que preparé imágenes para hacer esta breve introducción que viene muy bien. Fíjense, vamos a verlo con imágenes en vez de con aburridas transparencias. Primero, interior. ¿Cuál es el interior rococó y cuál es el interior neoclásico? De las dos. Bueno, medio evidente. La pregunta es pregunta de parcial, ¿no? El interior neoclásico. Fíjense, discreción decorativa, estilo lineal. ¿Estoy grabando? ¿Eh? Muy bien. Hay una neta separación. Estamos grabando, ¿no? Sí. Hay una neta separación de pared y techo, como dice la compañera, y el piso. ¿No es cierto? Forma geométrica, simetría. ¿Eh? Ángulos rectos también. Acá ven que está todo achaflanado, todo es una forma sinuosa en la decoración rococó. Entonces, bien, es juego de opuestos. Entonces, la primera característica es que se opone al rococó. Ojo que estamos simplificando. Ustedes me entienden porque nos vamos haciendo lentamente amigos. Pero los que nos ven a través de video y tal vez nos pongan a criticar, estamos haciendo una simplificación extrema porque esto no es para expertos en arte del barroco ni del rococó. Esto es porque estamos haciendo un curso introductorio, aclaro. Entonces, se opone al rococó. Primer característica. La segunda, el renovado interés por la antigüedad. Renovado interés por el arte clásico. Por ejemplo, aparecen tratadistas como Winkelmann que va a decir, solo es bello lo antiguo, la antigüedad clásica. Grecia clásica, lo demás hay que descartarlo. Y solo es belleza, solo es bello el arte griego, va a decir Winkelmann. Después va a aparecer Piranesi que va a decir, no, lo romano también tiene su valor. Y va a empezar a difundir grabados sobre vistas de Roma, de la antigua Roma. ¿Cómo vamos con el tiempo? Me dicen que los videos no sean demasiado largos. A veces me salen cortitos. Bueno, vamos a acelerar. Renovado interés por la antigüedad. A través de tratados. Si ustedes estudiaran turismo, les diría que esta es la primera guía de turismo que se editó. Fíjense el título. Monumentos antiguos nunca vistos. ¿No? Que yo te los muestro, dice Winkelmann. Que se va a ir de Gran Tour a Roma y se va a quedar viviendo 40 años. Después muere trágicamente, pero bueno, esta no es una clase de chisme. Bueno, entonces, punto número 2, renovado interés por la antigüedad. Este interés por la antigüedad, por primera vez va a ser o va a tener aspiraciones científicas. Dicen que es cuando surge la arqueología como disciplina académica. Y en la época que se descubre Pompeya y Herculano, que se excavan, ¿no? Entonces, en esta época, imagínense descubrir Pompeya, lo que va a representar que el hombre del Renacimiento no conocía que existía Pompeya. Ni tampoco en el hombre del Renacimiento no podía acceder a las ruinas griegas. Ahora sí se va a poder acceder a las ruinas griegas y a Pompeya. Entonces, imagínense el momento culminante de la tradición clásica. Bueno, avancemos porque si no, la hacemos larga. Expresión de la Revolución Francesa. El arte neoclásico es lo que mejor expresa el ideal de la Revolución Francesa. ¿Qué significa esto? Que gran parte del arte neoclásico es propagandista del ideario de la Revolución. ¿No? Mediante grabados, mediante grandes pinturas, mediante distintos monumentos conmemorativos, va a estar propagando el ideal de la Revolución. Por eso decimos expresión de la Revolución. Otro punto importante, los temas históricos y mitológicos clásicos. Pero ojo, atención, que cuando hablamos de la antigüedad griega o romana, en general estamos haciendo alusión a la época, a la época contemporánea del neoclásicismo. Entonces, si vemos a Sócrates tomando la cicuta, es que muere por defender la verdad y en plena época de la Revolución Francesa, imagínense lo que significaba como propaganda. Entonces, es cierto que los personajes son de la antigüedad clásica, pero siempre hay un trasfondo propagandístico. Otra cuestión importante es que desde Francia, el ideal de la Revolución Francesa va a irradiar al resto del mundo. Imagínense que nosotros, de algún modo, ya que mañana, para los que nos ven en video, estamos en un 24 de mayo, mañana lo que conmemoramos es la Revolución de Mayo, que se produce, ¿por qué? Porque nuestro rey estaba preso de los franceses, ¿no? Napoleón quiso expander el ideal de la Revolución Francesa y va a invadir al resto de Europa, mete preso al rey y nos quedamos sin rey. ¿A quién respondemos? Entonces, no era que queríamos independizarnos, queríamos ver a quién éramos fieles. Después vamos a declarar la independencia algunos años después, porque nuestros patriotas van a estar con gran influencia del ideario de la Revolución Francesa, que los libros franceses estaban prohibidos acá en el Río de la Plata. Lo estudiaron eso, ¿no? ¿Por qué? Porque traían las ideas de la libertad y de la Revolución. Bueno, ¿por qué decía esto? Porque de Francia se irradia el ideal de la Revolución Francesa América, al resto de Europa y América, y también la arquitectura, porque era la propaganda de la Revolución Francesa. Entonces, ustedes no se sorprendan que este gran prócer norteamericano, arquitecto y padre de la patria, de la nación, que fue justamente, Tomás Jefferson fue un arquitecto que va a difundir también el neoclasicismo en Estados Unidos, vamos a tener el primer parlamento en Virginia, que tiene una estética neoclásica, y los que van a venir después, casi todos. ¿Por qué? Porque el neoclasicismo en arquitectura encarna el ideal de la Revolución Francesa. Libertad, igualdad y fraternidad entre los pueblos. No hay ya nobleza que implicaba que había gente que tenía derechos, más derechos que el resto de los habitantes. Entonces, por eso, a través de la arquitectura también se hace propaganda. Bueno, con esto cierro las características generales del neoclasicismo, que espero que les haya servido. Gracias.